Hola, buenas tardes, damos inicio a otra actividad del área de social media en Campus Party Colombia 2012. En esta ocasión nos acompaña Catalina Alba, ella tiene una amplia experiencia que de pronto se referirá a ellas en agencias de publicidad, ¿no se oye? Bueno, Catalina tiene experiencia en agencias de publicidad y es una enamorada del mundo gastronómico, por eso hoy va a hablar sobre su proyecto, lo que se cocina en esta casa y específicamente se llama esta actividad, no te oyen, ahorita no importa tanto, es el de allá, solo la estoy presentando, esta actividad se llama lo que se cocina en Campus Party y le damos la bienvenida a Catalina Alba. Bueno, ¿me oyen bien en los dos? ¿No? ¿Me oyen? ¿Ya me oyen mejor? ¿No me oyen? Bueno, bienvenidos a esta charla, conferencia, se llama lo que se cocina en Campus Party. ¿Me oyen ya bien todos? Bueno, listo. No espero que encuentren esta charla como de una experta que va a venir a hablar en redes sociales y tecnología, les quiero contar mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que he creado a partir de una inquietud que me nació, que de pronto les puede surgir a ustedes en algún momento. Quiero que sepan que una persona del común, un día se le ocurrió también una idea muy común, pues no nos digamos mentiras, una página de cocina no es, voy a abrir una página de cocina, qué gran novedad, esto no se había visto nunca, pero es precisamente la idea, es ver como cualquier persona puede tomar algo que lo apasiona muchísimo y encontrarle una oportunidad para que se convierta en su forma de vivir. Todo parte de, digamos, de mi vida personal. Como les digo, espero que esto les vaya a servir y que les dé alguna inspiración. No es que a raíz de esta charla ustedes vayan a salir a crear una página de cocina, sino que tengan las herramientas para saber cómo pueden transformar su pasión en un modelo de negocio, de una manera experimental, porque todo lo que he hecho ha sido muy experimental. Como les digo, partió de algo muy personal. Y me acuerdo que alguna vez oí esta frase de, ¿a ti qué te gustaría hacer si te ganaras el baloto? ¿Qué te gustaría hacer en la vida si no tuvieras ningún problema económico? Si toda la parte económica estuviera solucionada, ¿qué quisieras hacer en ese momento de tu vida? ¿A qué te dedicarías si no estuvieras en tu trabajo? ¿Cuál sería ese sueño? Yo me acuerdo que le pregunté a dos compañeros del trabajo y uno me dijo, no, pues yo me levantaría a las 12 del día y jugaría a Playstation todo el día. Y yo decía, no, él no entendió la pregunta. Otro me decía, no, yo alquilo un avión, viajo por todo el mundo, lo lleno de viejas, de trago. Y yo decía, no, claramente ellos están muy felices con su trabajo, pero tal vez para mí era un poco diferente el punto de vista porque yo ya me estaba hastiando un poquito de mi profesión. Yo soy publicista, duré 13 años en el maravilloso mundo de las agencias de publicidad y yo sabía que en algún momento me iba a aburrir del tema. Estaba buscando un plan B en la vida, estaba buscando qué me iba a dedicar cuando ya me cansara de ese trabajo. Y la verdad, no tenía ni idea, ni idea que quería hacer. Me puse a pensar en lo que yo tenía de la mano, lo que me gustaba, si cerraba los ojos que me imaginaba haciendo o en qué momento me sentía más feliz y era cuando cocinaba. Me di cuenta que quería cocinar, pero pues no tenía ni idea cómo empezar, no quería dejar mi trabajo. Obviamente iban a seguir llegando los recibos del teléfono, del agua. Uno no podía, bueno, no, listo, me iba a dedicar a cocinar sin un plan. No tenía estudios serios de cocina. Lo único que sabía de cocina era por medio de mi mamá, del negocio de ella que tiene en Cali de cocina. Era muy dispersa, todavía soy un poquito dispersa. Pensaba que quería cocinar, pero yo quiero coser, pero quiero pintar, pero quiero hacer esto. Tenía muchas ideas en la cabeza y pues tenía algo que es la mejor excusa de todas, no tenía tiempo, no tenía tiempo para hacer nada. Pero finalmente como ocurre en la cocina y quiero que esta charla sea como una metáfora entre la cocina y la vida y la decisión de tomar ese paso de dejar, digamos, un trabajo convencional o de no tener trabajo a tenerlo, quiero mostrar cómo se complementa mucho la cocina y ese paso a través de una metáfora. Entonces, como en la vida empecé haciendo algo muy simple, dije, vamos a empezar por algo, voy a improvisar, vamos a ver qué hay en la cocina, vamos a ver qué hay en mi vida y arranquemos. Y quiero contarles esto como yo cuento mis recetas en lo que se cocina en esta casa, que es mi página. ¿Qué necesitan para hacer esta preparación? Lo primero que necesitan es hacerse la pregunta ¿Qué voy a preparar hoy? Y con qué voy a preparar hoy es no solamente voy a hacer una pasta, un arroz, un postre, unos fríjoles, es que se pregunten qué quieren preparar para su vida en el futuro, a qué quieren que les sepa su vida. ¿Les gusta el sabor que tienen en este momento o les gustaría que tuviera otros matices? Yo, por ejemplo, decidí en ese momento de mi vida, y estoy hablando ya hace casi tres años, que yo quería preparar para mi vida algo dulce y por eso hoy vamos a preparar una ensalada dulce, una ensalada que es básicamente como es mi vida, es una ensalada, es un revuelto de una cantidad de cosas con algo dulce que ha sido el sabor que me ha dejado la experiencia. El segundo paso es mirar qué tenemos a la mano. Entonces, por ejemplo, yo me encontré hoy en la nevera esos ingredientes, a veces son como raros porque uno dice pero yo con esto qué puedo hacer y resulta que sí se puede hacer algo. Lo mismo pasa con las ideas de emprendimiento. Uno tiene mil cosas en la cabeza y dice pero yo con esto qué voy a hacer, yo dije ya sé cocinar, o sea yo quiero cocinar pero qué voy a hacer, voy a montar un restaurante, voy a montar un servicio de catering, voy a dictar clases, qué voy a hacer con esto. Yo no tenía ni idea para dónde iba, yo solamente sabía que era un hobby, que era mi pasión y nada, empecé a improvisar entonces resulta que hice mi primera combinación y la primera combinación que hice en esta cocina de la vida es no tengo tiempo que era mi excusa favorita porque trabajaba en una agencia de publicidad donde uno nunca sabe a qué hora sale, tengo la urgencia de un hobby porque me estoy enloqueciendo y quiero tener algo que me apasione y encontré una solución y es pues tomarme un curso de cocina chiquitico una vez a la semana por las noches y eso como que fue ese primer paso, fue el primer detonante, a raíz de eso creo que empezó todo el desarrollo de lo que se cocina en esta casa, yo como les decía encontré por ejemplo en mi nevera hoy encontré unas fresas o ustedes pueden encontrar una fruta, encontré un limón, solamente uno, encontré queso, el queso que uno usa para el desayuno normalmente, encontré mostaza que es una salsa que casi todos tenemos, encontré una latica de leche condensada y pues por alguna razón siempre hay maní y encontré este maní confitado, entonces se me ocurre que la primera combinación que puedo hacer es una ensalada en la que mezclo frutas con queso y voy a crear un aderezo diferente. Bueno, cuando yo empecé a cocinar y empecé a ver que existían muchísimas combinaciones, empecé a tomar mis clases, empecé a tomar fotografías y yo me sentía súper orgullosa de las fotos que estaba tomando, yo decía pues me está quedando bonito, se tiene un look profesional, me sentía súper orgullosa de lo que estaba haciendo, entonces dije bueno, pero ¿dónde puedo compartir esto? ¿dónde puedo mostrar a la gente lo que yo estoy haciendo? Y fue cuando en ese momento empecé a mezclar otros ingredientes y descubrí que si tenía algo como mi comida mezclada con la fotografía y quería mostrarle eso al mundo que me siento orgullosa, pues tenía que mostrarlo y llegué a una herramienta que se llama Tumblr, que pues como Tumblr ustedes saben existen muchas otras plataformas pero yo ¿por qué elegí Tumblr y otra plataforma? Que de pronto esto les pueda servir a ustedes si tienen una idea para llevar a cabo pues primero es como muchas es gratuita es muy muy fácil de usar es intuitiva tiene unos templates muy bonitos son facilísimos de instalar me parece que es una red súper visual obviamente yo estoy hablando desde mi experiencia y ustedes pueden tener su favorita la plataforma tiene las opciones de publicar texto foto video citas URL música de una manera muy sencilla esto fue lo que más me llamó la atención que es la única o no sé si pues me corregirán hasta ese momento era la única que me permitía alojar mi dominio propio sin cobrarme en cambio las otras si cobran entonces desde un principio se llamaba lo que se cocina en esta casa punto com y yo no tenía que pagar nada funciona mucho como es como un twitter visual si alguien tiene algo que no le interesa uno lo puede seguir y se retroalimenta y te pueden rebloguear tu contenido y eso hace que cualquier idea que uno tenga si alguien tiene una idea sobre un blog de música de carros de motos de cocina el contenido se difunda mucho más rápido que en otras plataformas este es un comparativo que encontré de las plataformas que existen unas las conocemos más que otras hay una que está teniendo mucha fuerza ahora que es Typepad se usa muchísimo sobre todo en Estados Unidos sin embargo como les decía el Ejitombler porque era muy fácil de manejar y porque el dominio era gratuito luego cuando ya empecé a publicar esto en Tumblr yo decía pero bueno esto quién lo ve esto sí tiene algún resultado y no es que en ese momento yo estuviera pensando ya en una posibilidad de negocio yo decía pero este hobby me está gustando mucho cocino muchas veces a la semana tomo la foto pero alguien sí está probando lo que yo hago entonces lo que hice es aprovechar y aquí empieza toda esa mezcla de redes sociales aproveché que ya tenía una cuenta en Twitter que era arroba catalba una cuenta personal donde nunca hablaba de comida hablaba de muchas bobadas como todavía lo sigo haciendo y aproveché para utilizar esa cuenta de Twitter para comunicar que había posteado algo en Tumblr entonces descubrí que Twitter era una herramienta muy chévere para redirigir hacia la página y tener más visitas y que la gente me viera más hice lo mismo con Facebook como por como por no dejar y llegó el momento en que mi perfil se empezó a asociar mucho con comida o sea como que arroba catalba era igual a comida y fue en parte chévere porque la gente sabía que si quería saber de comida podía seguirme pero yo no iba a dejar de ser de ser quien era yo iba a seguir comunicando mi experiencia con mi personalidad con mi forma de ser sin tanta autocensura imprimiéndole lo que yo era a esa cuenta sin darme cuenta aparece bueno esto es sin darme cuenta estaba creando algo que de pronto no he oído mucho y que en unas partes es mucha logra pero que después de un tiempo como que lo entendí estaba creando ese concepto de marca personal y porque me di cuenta que era importante crear una marca personal o porque no es malo crear una marca personal o sea me imagino que ustedes se han preguntado cuántas páginas de cocina existen en el mundo en la red hay millones de páginas de cocina por eso les decía lo que lo que de pronto uno dice estoy haciendo no es la gran novedad no es una maravilla es una página de cocina o sea porque yo me voy a poner a hacer más de lo mismo yo porque me voy a hacer cómo voy a hacer que la gente vaya a mi página si es una página más de cocina y yo creo que ahí es donde muchos emprendimientos o muchas ideas se caen es como voy a abrir un blog sobre música no pero pues es que ya existe esto yo para qué me voy a abrir esto ya existe un blog sobre carros no pero pues carros todo el mundo habla de carros ya existe ya existe ya existe y en realidad no importa que existan en mi experiencia como publicista recuerdo una charla que tuve una conferencia a la que asistí en la entrega de unos premios y el conferencista se llama Eugene Chong que es un como el director creativo para Asia Pacífico de una agencia muy conocida y él dictó una conferencia que se llamaba cómo ganarse todos los premios que era muy pretencioso el nombre pero él la podía hacer porque en realidad se ganaba todos los premios en publicidad entonces él decía yo sé que hay gente que tiene como hobby hacer un sudoku o un crucigrama o sea mi hobby es coger un anuncio que ya haya ganado y mejorarlo y cuando lo mejoro gano un premio pero entonces ¿cuál era su fórmula? él decía yo cojo salió aquí yo tomo una idea que ya existe llámense un blog de cocina un blog de carros un blog de no sé ¿qué se les ocurre? de música y le pongo algo que se llama va a sonar cursi pero ya les explico que se llama corazón y es igual a una idea ganadora y con corazón él quería decir imprimirle la personalidad imprimirle esa cosa que hace diferente a cada uno porque lo que yo siento lo que yo pienso es totalmente diferente a lo que tienen en la mente los demás y ahí se empieza a construir una una red una una marca personal nadie nadie puede hacer algo idéntico a lo que tú haces cuando eres o tratas de ser original ahí está la esencia y ahí está el gran diferencial de una página que ya puede existir en muchas partes del mundo pero el tono la personalidad se lo da cada uno y por eso es que vale la pena seguir creando contenidos y no solamente consumirlos es importante que cuando se cree esa marca personal pues encontremos nuestro propio propio tono y ahí vamos a encontrar gente que nos va a seguir yo encuentro muchas ventajas en crear una marca personal por ejemplo la marca personal ayuda a aprovechar las fortalezas y las debilidades que cada uno tiene aplicándolas a un proyecto por ejemplo a mí me encanta escribir pero soy pésima hablando o me encantan las cámaras pero soy pésima escribiendo afortunadamente hay muchas plataformas que nos permiten desarrollar cada foco de emprendimiento como como más adapte a nuestras habilidades si nos encanta hablar entonces abramos un podcast si nos encantan las cámaras entonces nos vamos por el lado del streaming si nos gusta escribir la fotografía el diseño puede ser ilustrado hay muchísimas posibilidades entonces la marca personal eso de ponerle corazón a lo que uno hace ayuda a sacar estas fortalezas y debilidades otra gran ventaja es que no eres una marca la que está hablando eres una marca personal pero no eres una marca como las que ya conocemos entonces te ven y te sientes real hace que se creen lazos hay gente con la que que se conecta a los a los streaming periódicamente y yo siento que ya son parte de de la cocina del mundo se crean afinidades muy chéveres no eres famoso pero alguien se va a sentir identificado de alguna manera contigo y eso va a hacer que que se sienta atraído hacia tu contenido se convierte en tu mejor hoja de vida y dice más de ti que cualquier otra cosa los últimos trabajos que yo he conseguido no han sido por mi portafolio como creativa por lo general en una agencia cuando uno va a cambiar de trabajo llega con su portafolio muestra sus mejores avisos los premios que ha ganado yo recientemente los trabajos que he conseguido en la última agencia en la que trabajé me preguntaron usted tiene algún interés además de la publicidad hace algo diferente yo dije si a mí me encanta cocinar pues de hecho tengo un blog de cocina se llama lo que se cocina en esta casa ay que chévere déjeme el link lo consulto no pasó nada como 15 días y luego me llamaron y me dijeron que estaba contratada en ese lugar pero básicamente ha sido más por mi blog por mostrar ese interés hacia lo digital y por mostrar un interés casualmente hacia la cocina porque yo iba a manejar cuentas que tenían que ver con gastronomía entonces fue una muy buena hoja de vida hace poco hace no sé esa semana empecé un nuevo proyecto donde también mi hoja de vida fue la página solamente se las mostré y dijeron si esto es por el lado que nos queremos ir porque hemos notado ahí ciertos intereses entonces es una gran plataforma para darse a mostrar para conseguir un trabajo bueno ya cuando uno lleva mucho tiempo experimentando en la cocina cuando ya todo el mundo sabe que cocinas ya todo el mundo ya todo el mundo sabe a qué saben tus huevos tus fríjoles tus ensaladas es hora de empezar a experimentar nuevas técnicas y te das cuenta que puedes hacer otras cosas para para innovar yo ya tenía mi tumbler ya estaba siendo medianamente conocido y en uno de esos momentos de crisis laboral entonces yo dije bueno ya estaba empezando a cocinar qué hago y entonces me dio por montar un negocio de cupcakes caseros y empecé a hacer cupcakes en la casa pero yo seguía trabajando en la agencia y un día me hicieron un pedido de cupcakes y me daba como pereza cocinar sola pues como nos pasa en la vida real que a veces da pereza cocinar sola yo dije bueno cómo me pongo a cocinar esto y en esa época estaba muy de moda la herramienta TweetCam y yo dije pues voy a hacer una TweetCam pero voy a preguntar si alguien quiere aprender a hacer cupcakes y mucha gente curiosamente mostró interés se conectaron se hizo la receta de principio a fin sin la magia de la televisión que ya se le han hecho no todos y hay un error pues me fregaba porque iba a ser muy real y cuando se acabó me dijeron bueno y esto estuvo Chajare ¿cuándo va a ser el próximo streaming? yo dije no, no tengo ni idea lo hice por pues por desparche de pronto dentro de ocho días a los ocho días siguientes hice otro streaming luego otro luego otro luego otro y cuando me di cuenta se había convertido en una sección más del Tumblr que era no tenía nombre pero era como una pizca de streaming y se convirtió en una en una en un espacio recurrente con el tiempo me di cuenta que necesitaba crear contenido más ágil entonces inventé una nueva sección que es el tip del día y luego me di cuenta que necesitaba más interacción con la gente que me seguía y los invité a que me mandaran sus recetas invité amigos ilustradores a que me enviaran recetas ilustradas entonces creé una nueva sección que se llamaba lo que se cocina en la casa D y cuando menos me di cuenta pues ya tenía cuatro secciones en un espacio como Tumblr y eso estaba un poco de desorganizado esto es digamos una de las razones por la que empecé a hacer una tweet cam la gente me empezaba a pedir recetas en Tumblr y yo decía pero no quiero escribir me da un poquito de pereza pero quiero enseñar la receta de los cupcakes pero entonces ¿qué hago? y como les decía ahí como que aproveché una de mis debilidades y una fortaleza y dije pues bueno hagamos una tweet cam siguiendo con la receta pues porque se nos quedó esa cam es muy fácil como les decía todo se trata de crear combinaciones y experimentar en la vida a ver qué sale para sus emprendimientos entonces pues tenemos me encontré estas lechugas le vamos a agregar unas fresas cortadas en cuartos le vamos a poner un queso que pueden tener en la nevera un queso campesino un queso sabana un queso holandés el que ustedes tengan y como les decía pues yo me encontré una bolsita de maní en la casa de maní confitado puede ser como raro para la receta pero a lo mejor funciona uno no sabe puede quedar rico entonces voy a método super moderno triturar el maní y se lo vamos a poner a la ensalada entonces esto le va a dar un toquecito crocante a lo que estamos cocinando como les decía un día yo me di cuenta que estaba muy desordenado el tumbler que había una mezcla de cuatro secciones que no sabía cómo buscar cada cosa que no estaba tan chévere a la vista y de pronto en medio de todo ese caos recibí una llamada de una marca de alimentos muy conocida que estaba viendo lo que yo estaba haciendo en twitter porque en ese momento solamente lo comunicaba en twitter y llegaban a tumbler y me dijo que les gustaba lo que estaba haciendo que tenía mucho que ver con su marca que les gustaría que les ayudara a impulsar uno de sus productos por fortuna un producto que me gusta muchísimo entonces pues no había ningún problema y ahí fue donde yo dije esto puede tener una posibilidad comercial y ahí fue cuando dije esto sí puede ser como mi plan B en la vida esto sí es lo que me va a sacar del mundo de las agencias de publicidad y cuando yo empecé a ver esa posibilidad comercial de un hobby que en ese momento era una pasión que no era nada más que entretenimiento yo dije bueno hay que remodelar la cocina y entonces toca comprar cucharones toca comprar espátulas una buena tabla de picar cambiar del delantal es una metáfora obviamente toca darle un giro a la página y entonces contraté a un diseñador aunque yo diseño un poco pero no soy una dura pues tampoco uno puede hacer todas las cosas le dije yo quiero que mi página transmita lo siguiente yo quiero que sea una página que se vea casera manualita hecha todo como a mano que no sea muy prefabricada que uno entre y se sienta como en su casa con base en ese concepto que yo tenía aplicando pues ya mis conocimientos en publicidad le di como todo un lineamiento al diseñador él me presentó opciones trabajamos muy de la mano el nombre ya estaba y él me presentó dos opciones de logo y yo lo testé con mis amigos del trabajo y mi familia ganó este y empecé un proceso como de cuatro meses entre ver las ilustraciones de las secciones en la diagramación la usabilidad de la página y se creó la nueva página que es lo que se cocina en esta casa y el Tumblr lo dejé ahí como red social pero continué con lo que se cocina en esta casa punto com lo bueno es que cuando yo decidí hacer esta página como les dije es por cuando descubrí que había una oportunidad de vivir de mi pasión entonces la diseñé pensando en cómo podía comercializar cada una de las secciones de la página de manera natural como publicista y como consumidora de medios digitales pues es insoportable ver el pop up el banner aunque hay banners pero todos los elementos intrusivos que hay dentro de las páginas y yo no quería que mi página se convirtiera como en un San Andresito de marcas de comidas entonces fui muy cuidadosa en diseñar todo de tal forma cada sección pensada unas ya existían para que cualquier marca pudiera entrar ahí pasé de tener el diseño del Tumblr que aún está y que es este a tener una página donde además de las cuatro secciones que ya existían agregue tres nuevas secciones ah bueno y les quiero recordar antes de seguir que al final de esta charla pues hay dos libros que Campus Party tiene para ustedes que es Cooking for Geeks y voy a hacer un par de preguntas los primeros que contesten pues se los llevan entonces para que estén muy atentos a lo que estoy contándoles entonces como les decía pasó de ser un Tumblr a una página con siete secciones todas muy definidas el tip del día el streaming el tip del día es casi diario trato de hacerlo todos los días son recetas muy sencillas trucos de cocina muy chiquitos para salir de problemas en la cocina está el streaming que es una pizca de streaming que es donde cuelgo el streaming semanal o quincenal o mensual que hago dependiendo del tiempo y es una receta que preparo en vivo como la estamos haciendo ahorita a través de de alguna herramienta live stream you stream tweet cam la que pues mejor funciona en ese momento y donde se interactúa con la gente que está viendo cocinar y hacen preguntas entonces como una clase en vivo con gente está por allá y es muy chévere está lo que se cocina en cinco minutos recetas que se hacen en cinco minutos tengo dos como por ejemplo como hacer un salmón caramelizado en cinco minutos o un langostino sal curry en cinco minutos está recetas con un propósito que fue como inició en realidad el tumbler porque yo tengo la idea que cuando uno tiene un propósito para cocinar es menos tedioso es más agradable cuando uno se inventa un motivo casi que emocional para meterse a la cocina es muy chévere la primera receta ayer contaba eso en una charla que puse fue lo que se cocina para consentir al novio después lo que se cocina para un día lluvioso lo que se cocina para celebrar el día de la madre lo que se cocina cuando estás aburrida lo que se cocina cuando no tienes nada en la nevera y recetas con un propósito esta sección está dirigida a esas emociones cada receta está vinculada a una emoción está con lo que se cocina en esta cocina que son recomendaciones de productos cosas que yo uso para cocinar y está un glosario donde hay términos que para a veces para los que cocinamos son muy obvios pero para para los que todavía no tienen como el ánimo meterse a la cocina no son muy fáciles de entender entonces yo diseñé toda esta página con base en unas posibilidades comerciales que vi como les decía esto es parte de una presentación que yo suelo hacer a las marcas que se han mostrado interesadas en entrar a lo que se cocina en esta casa y les digo como pueden participar en este espacio son solo ejemplos pues les quiero contar es como se podría entrar por ejemplo en una sección como recetas con un propósito se puede entrar a través de participación en la preparación con listas de ingredientes de los ingredientes de una determinada marca después les aclaro qué tipo de marcas son las que trabajo porque no de una vez porque no no se trata de va a llegar no sé no voy a hablar mal de ninguna marca ni de ningún producto pero no cocinaría ni metería algo con lo que no esté de acuerdo o que sea dañino o que sé que no tiene los estándares de calidad de producción de sus productos o que tiene demasiadas grasas trans o que tiene demasiado no sé que tienen conflictos esas marcas he trabajado ya con marcas y todas por fortuna son marcas que respeto y uso y valoro mucho en una sección como lo que se cocina en cinco minutos product placement es ubicar cocinar con un producto ni siquiera hay que hablar de él es simplemente enseñarlo es mostrar que estoy cocinando con el producto a través de cortinillas patrocinando la entrada a las secciones que no intervienen para nada con el contenido de lo que estoy cocinando pero si dan una introducción a la receta por ejemplo en lo que se cocina en la casa de con lo que se cocina en esta cocina productos que yo recomiendo para cocinar ahí encontré un espacio muy chévere para poner esos productos de los que estoy hablando en los que estoy participando en campañas ponerlos como mis recomendados y en una pizca de streaming también a través de product placement y por supuesto también hay una pauta tradicional que son los banners pero los ubiqué en lugares que fueran visibles pero que no fueran intrusivos entonces son diferentes tipos de banner como les como les digo no no es una fórmula de éxito no quiere decir que este modelo me lo estén comprando todo el mundo o que lo haya hecho digamos que las siete secciones han funcionado en cuatro muy bien pero pero se trata de experimentar y que cuando ustedes tengan su página su blog o su emprendimiento jueguen a ver cómo pueden ir armando armándola bien con base en estos objetivos que ustedes tengan ya sea económicos ya sea no sé de crecimiento personal de atraer followers pero es como pensar un poco en la ingeniería que hay detrás del diseño de una página para que funcione a favor de ustedes cuando cuando ya decidí hacer la remodelación de la cocina y pasé a una página lo que se cocina en esta casa yo dije bueno eso tiene que estar en todo lado porque si quiero que la gente vea mi página y que los clientes vean que yo tengo una cantidad de usuarios significativa pues tengo que meterme hasta en la sopa y entonces yo continué con mi cuenta en twitter que era arroba catalba seguía hablando de comida le metí abrió otro perfil que es arroba lo que se cocina para hablar exclusivamente de comida y pensando en esa gente que no tiene por qué aguantarme a mí pero si quiere saber de cocina pero no tiene que aguantarse mi crítica a protagonistas de novela entonces pues está arroba lo que se cocina decidí abrir una fanpage las fanpage de facebook cambiaron este año hace poco y pues se volvieron mucho más interesantes y más atractivas para los que se unen a las fanpage para descubrir las recetas en un formato más lindo encontrar novedades para que la gente que me sigue en facebook sepa sea actualizada rápidamente y para yo poder agregar gente en facebook que no quiero que vea las fotos de mi matrimonio pero si quiero que vea mis recetas entonces puedan entrar a ver la página de lo que se cocina bueno tumblr lo conservé abrí los canales en youtube y en vimeo donde tengo cada uno se llama el canal de lo que se cocina en esta casa donde están los videos de los streaming que he hecho me enamoré de pinterest me obsesioné subo mis recetas cada vez que pongo tengo un board creé un board en pinterest que se llama lo que se cocina en esta casa que está dentro de catalina alba y cada vez que yo publico algo en lo que se cocina en esta casa punto com hago pin y aparece ahí y entonces otro público al que no estaba llegando sobre todo un mercado internacional se está dando cuenta que existe una página latinoamericana que habla de eso tatatata entonces hayan ahí ha traído muchas más visitas pinterest por ejemplo que tumblr yo pensaba que tumblr estaba arrojando más visitas pero no instagram instagram bajo mi perfil de catalba pongo fotos de lo que se cocino pero con el único propósito de antojar y decir que en la página está la receta y bueno google google plus que no le tenía mucha fe porque yo sentía que era como como si estuviera hablando sola como cuando uno entra a twitter por primera vez y que aquí nadie habla aquí nadie dice nada aquí nadie da like o sea que pasa pero resulta que ellos tienen una herramienta nueva que se llama los handouts on air y me pareció la locura lo utilicé en mi último streaming entonces lo que hacía es que mientras estaba en el streaming aparecía simultáneamente en youtube en mi página porque podía copiar el código y pegarlo salía simultáneamente en google plus y quedaba grabado en youtube lo podía editar ahí lo podía meter música títulos lo que fuera y apenas terminara de editar mi video en youtube quedaba inmediatamente simultáneamente guardado en google plus y en mi página entonces además eso hizo que mucha gente que tuviera dificultades para ver el streaming porque no tiene twitter o no tiene otras cuentas en redes sociales pudiera hacerlo con solo entrar a mi página o con enviarles un correo pilas este día esta noche a las 8 los espero para cocinar la torta de chocolate sin harina entonces me ha facilitado muchísimo la vida todo funciona listo todo funciona de manera circular y entre más estemos conectados más va a funcionar bueno antes de la última parte vamos a terminar con el aderezo el toque final y es un aderezo muy sencillo muy rico de hacer y es tenemos más o menos para una cantidad así de ensalada tenemos acá más o menos dos cucharadas grandes de mostaza y vamos a agregarle una latica de leche condensada la marca que ustedes quieran en este caso no les estoy haciendo publicidad lo juro hoy no y vamos a exprimir el jugo de un limón si les gusta más ácido pues le ponen otro limón le ponen sal y pimienta pero se me quedó entonces hagan de cuenta que eso tiene sal y pimienta está un poquito espesa voy a agregarle un poco más de limón aunque no crean esa combinación fuerte de la mostaza con el dulce la leche condensada sal, pimienta y el ácido de limón es un aderezo increíble y si tienen niños en la casa es la forma más fácil de que se coma una ensalada además de los clores que tiene del dulce de lo crocante es muy y además es muy nutritiva porque pues tiene frutas tiene proteína que es el queso tiene frutos secos bueno y ahora le agregamos el aderezo a la ensalada revolvemos bien y si alguien quiere probar ahorita pues bienvenido y bueno y como todos los procesos de cuando uno hace un emprendimiento uno quiere ver que todo pase ya y resulte ya y como en la cocina toca dejar enfriar y servir y eso es lo que yo he hecho durante este año porque ya lo que se cocina en esta casa cumplió un año como página desde que empecé son más o menos tres años con el tumblr pero hace un año inauguré la nueva página ¿alguien quiere probar? ahí la rotas le faltó la sal y la pimienta ¿no? ah claro entonces como les decía dejar dejar enfriar y servir cumplimos un año aprovecho para agradecer a todos los que ya la siguen por ser parte del proyecto y por apoyarla y cuando estaba preparando esta charla y empecé a pensar en las consecuencias que trajo este hobby porque era un hobby que nació del aburrimiento en un trabajo ya aburrido y empecé a escribir lo que había pasado en este año a raíz de haber hecho esto me emocioné muchísimo porque han pasado cosas que yo nunca me esperé que fueran a pasar por ejemplo yo cuando invertí una página invertí en la página invertí una cantidad de dinero no voy a decir que muchísima pero sí importante para mis limitaciones económicas pero para mi sorpresa al segundo mes ya había recuperado la inversión de la página a través de campañas en redes sociales me permitió conocer gente que no me hubiera dado la oportunidad de conocer y que me enseñara cosas muy importantes sobre algo que me apasionaba tener un proyecto personal no es solamente por una cuestión de plata es una cuestión de crecimiento lo hablábamos ayer en una charla en cultura en Foro Semana es todo lo que uno puede enriquecer su vida al tener un hobby o tener algo que mostrarle al mundo porque cuando uno quiere enseñar tiene que aprender y se le crean más curiosidades en la vida como ninguna a raíz de tener esta curiosidad me tengo que capacitar más y por ejemplo el año pasado me fui para Mistura en Perú la feria de gastronomía y entonces me tomé la foto con este hombre que me hizo de acordarme Ferran Adria el mejor chef del mundo con Gastón Acurio que para mí es un héroe de la gastronomía peruana porque la impulsó con Taquejiro un chef que digamos es uno de los precursores de la cocina Nikkei he podido tener acceso a cursos de capacitación con gente que admiro como José Ramón Castillo del chocotero más importante del continente americano entonces me invitan a cursos a conferencias a charlas aprendo muchísimo he tenido la oportunidad de escribir en medios de comunicación acerca de gastronomía tengo una columna en Publímetro con un amigo y también he escrito para la revista Paladares del Colombiano eso es algo que yo no había hecho yo era redactora o sea soy redactora de profesión publicista pero yo quería escribir en un medio de comunicación y pasó gracias a mi página obviamente mojar prensa entonces me llamaron para hacer segmentos en Ágalo en Casa de Noticias RCN de Juan Valdés páginas en Internet la revista Cromos la revista PYM que es una revista de publicidad y eso es muy curioso yo duré 13 años en agencias de publicidad trabajando y nunca me dieron una página completa en PYM y me la dieron por la cocina o sea era una señal no tenía que estar más en publicidad en la revista Tú la revista que yo amaba cuando era niña puede ser una cosa muy pendeja pero a mí me pareció lo máximo salir de la revista Tú en vanidades también y me también me ha hecho viajar totalmente patrocinada a lugares que me interesan como un viaje a Perú probar cosas que no había probado comer como los dioses que ahí es cuando me odian la mayoría y decirle a la agencia hasta la vista baby lo mejor de todo es que esto apenas está comenzando creo que en un año se han logrado muchas cosas y bueno muchas gracias a todos ustedes preguntas y ahora vamos con la entrega los libros hola Cata deliciosa la receta vale yo creo que todos tenemos la misma pregunta ¿cómo es el proceso en tu entorno para dejar tu trabajo? es claro que tu madre te va a apoyar porque ella es la que te inició en el cuento de la cocina pero ¿cómo es el proceso de la familia los amigos? no creo que sea fácil para ningún emprendedor decir bueno soy publicista llevo 13 años en esto y no pues chao me voy con mi hobby ¿cómo es ese proceso? porque yo creo que es algo que detiene a la mayoría de los emprendedores yo no dije como bueno me encanta cocinar y voy a renunciar y voy a vivir de las redes sociales no yo lo hice muy pensado pero muy pensado la inquietud surgió hace cuatro años ya cuatro años yo dije no quiero más esto no quiero más esto me fui de viaje fuera del país seis meses a encontrar la luz no la encontré y me volví a emplear en publicidad que era lo que sabía hacer y yo dije no pero pero tengo que hacer algo fue cuando empecé a tomar empecé a prepararme para eso mientras daba el paso y con prepararme que es capacitarme entonces por eso metí un curso de cocina ya he hecho varios diplomados de cocina o sea ya he estudiado tampoco soy tan empírica ya pero me empecé a preparar y empecé a ahorrar a ahorrar mucho a tener un colchón para que yo diga renuncio y tengo tantos meses para vivir suponiendo que no me entrara un peso de absolutamente nada un tiempo que para mí puede ser ocho meses de un buen colchón como para otros puede ser tres meses he leído muchos casos de emprendimiento se recomienda que mínimo tenga uno tres meses de colchón económico que cubra todos los gastos básicos yo hice yo soy la loca de las listas y de los cuadros de Word porque Excel me parece terrible no lo entiendo y entonces empecé a hacer mis listas de cuota del apartamento luz agua y me voy a poner un sueldo no el sueldo que yo me ganaba un sueldo para para la gaseosa y este sueldo lo multiplico o mejor dicho lo divido por la cantidad de plata que tengo ahorrada listo me alcanza para dos meses no dos meses no me alcanza trabajemos otro mes y así hasta que nueve meses es mi tiempo súper cómodo para mí nueve meses dividido esta plata que es lo que tengo que gastarme mensualmente más mi sueldo listo o sea lo hice súper pensado obviamente el mayor miedo es que va a decir la familia pero le pagamos una carrera para que ahora se vuelva una cocinera de Twitter no entonces eso el esposo obviamente yo estaba recién casada y como que bueno nos casamos y renuncio no no me vas a mantener no tampoco pero entonces es como mostrarle a la gente que está alrededor de uno que uno tiene todo muy organizado y eso le genera confianza a los demás yo a todo el tiempo a mi esposo le decía no te voy a dejar colgado o sea ni por nada el mundo te va a decir ay me regalas para el champú me regalas no siempre he sido una mujer independiente yo no puedo hacer esas cosas le mostré le mostré todo mi plan en verdad soy obsesiva y loca por las listas tengo una aplicación en iPad que se llama bueno no sé cómo se llama pero es de organizarse financieramente planifico planifico muchísimo no doy puntada sin dedar y genera confianza en los demás al ver que uno es medio medio obsesivo y organizado con eso por fortuna de estos de estos dos meses y medio los dos primeros meses lo que gasté de mis ahorros ya lo recuperé por fortuna entonces yo digo bien y es como contar a la gente que está mi familia el esposo todo te acuerdas esto mira ya ya tenemos cubierta al menos la parte de la cuota del apartamento generar tranquilidad hola Catalina bueno yo tengo una pregunta y el respecto pues desde tu perspectiva de publicista antes y ahora con esta nueva perspectiva cómo ves que esta nueva forma de darse a conocer de dar a conocer de pronto algún público que de pronto el público tu público objetivo inicialmente son amas de casa por decirlo así y que de pronto en un principio son personas que no están muy contextualizadas con el entorno de la red y todo esto cómo crees que de pronto esto puede afectar en estas nuevas formas de comunicación también pensándolo como desde esa perspectiva de publicidad y cómo crees que de pronto hacia adelante definitivamente todo se va a arrastrar a esa era de comunicarse todo a través de la red ayer en esa charla de Foro Semanas hablábamos y yo no lo contesté pero lo estaba pensando mientras hablaban las eminencias que estaban al lado mío se preguntaban cómo hacer para que la gente que no es muy hábil con la tecnología se involucre con ella y yo pensaba que más que enseñar la tecnología lo que tenemos que hacer desde un punto de vista publicitario o como personas que trabajamos con las redes sociales es crear curiosidad en la gente despertar la curiosidad en alguien porque la curiosidad mueve montañas mi mamá mi mamá era de las que movía el mouse como y se como no tienes que hacer pero le tenía pavor a internet le tenía pavor a todo eso cuando yo le hace años pues ya un tiempo cuatro años le dije tú sabes que en internet hay una cantidad de recetas en serio a ver o sea sí obvio mira entra acá no sé qué ahora hay mamá tiene twitter tiene facebook tiene fanpage tiene todo entonces yo no tuve ni siquiera que sentarme con ella tanto es más miremos nosotros mismos aparece una herramienta nueva pinterest una red social o la que sea uno si se muere por usarla uno aprende pero tiene que haber un gancho algo que la traiga la gente es más importante que lo motive a moverse de resto todos podemos ser autodidactas y si todo se va a mover para allá pues yo creo yo creo que sí y se van a transformar muchas formas de ver la vida incluso los modelos económicos a través de las redes sociales yo estoy viendo ahora hasta más una tendencia de canje de yo te intercambio mi pasión por algo que tú me puedes dar a mí que me apasione ni siquiera económicamente que está dentro de los beneficios que yo hice que me ha traído mi página a nivel personal más que económico porque como yo decía ayer pues yo ahora gano menos pero soy más feliz entonces creo que ese es el objetivo de todo última pregunta buenas tardes pues mi pregunta es la siguiente tienes varias formas o varias redes sociales a través de las cuales pues te puedes presentar al público a veces uno lo que le ocurre es que encuentra que a las personas les llama la atención ciertos ciertas características o cierto tema verdad y uno dice no lo que quiero es salir en esto salir en face salir en video salir en youtube salir en todas partes y me he encontrado con personas que a veces mejor dicho las encuentra uno hasta en la sopa si exacto entonces como uno como diseñador o bueno como si de que manera uno puede frenar eso decir no ya con esto ya creo que es suficiente y creo que ya acaparé la cantidad de personas que quiero no sé es que precisamente como tú mismo dices hay perfiles para cada red hay muchas redes que tienen perfiles en común pero hay gente que los de pinterest a veces son muy diferentes a los de facebook de hecho entre facebook son muy diferentes a los de twitter lo que yo hago para evitar por ejemplo caer en la monotonía de mis usuarios y la mía propia es yo por lo general no uso las herramientas que hay de si posteo algo acá se duplican todo no yo hago un post para cada una de las redes porque cada una tiene un lenguaje diferente la forma como yo escribo en instagram es super diferente de la que escribo en facebook a como escribo en la página y como escribo en twitter de hecho en twitter todos mis textos tienen que ver con las horas del día hasta con el clima hasta con los estados de ánimo entonces hay muchas formas de llegar a mucha gente como parar no tengo ni idea porque si mañana aparece una red que me guste ahí voy a estar y si no me gusta pues me salgo como pasó con esta de comidas no sé si como se llama summit bueno no me acuerdo una red que es solamente de comidas y yo era feliz poniendo pero eso no lo veía nadie me aburrí entonces yo dije no pues me salgo como te digo me la paso experimentando ensayo y error esto funciona no funciona si un día no sé deja de ser chévere tumblr pues dejo de postear ahí cuando vea que ya no viene más gente de allá pero es experimental ah bueno los libros hay los libros bueno entonces vamos a entregarlos con una pregunta de lo que dije en la charla el primero que levante la mano tú estás pendiente ¿cuáles son las dos recetas que hay en la sección lo que se cocina en cinco minutos? es salmón glaseado y langostino al curry muy bien con trampa la otra pregunta es según el conferencista que les contaba que oí en una charla de publicidad ¿qué decía él que había que ponerle a una idea que ya existía para que fuera ganadora? bueno muchas gracias espero que les haya gustado y pues los invito a que entren a lo que se cocina en esta casa punto com y arroba lo que se cocina si no me quieren aguantar a mí o si me quieren aguantar arroba catalba muchas gracias a todos gracias